Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor bendice tu palabra en estos momentos, ayúdanos a entenderla, a captar el mensaje, te necesito Señor. Gracias por estas preciosas alabanzas, por el tiempo de adoración de alabanza. Qué bueno eres Señor, nuestra copa está rebosando. Ayúdame a darle sentido bíblico, espiritual, al por qué debemos ser verdaderos adoradores. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Verdaderos adoradores. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca que verdaderos adoradores le adoren. True worshipers. Así dice la versión en inglés. Hoy en día en el ambiente evangélico cristiano parece ser que worship, adoración, es central. Es el énfasis principal. Y no me malentienda, sí es importante. Dios quiere y merece nuestra adoración. Él nos creó, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Dice Efesios capítulo 1. Es más, nuestro pasaje dice que el Padre busca. O sea, que Dios desea ser adorado, desea ser glorificado y alabado. ¿Por qué? ¿Quién se cree Dios? Es nuestro Creador. Es nada menos que nuestro Creador. Dice el Pablo, hablando a los de Atenas en Grecia, les dijo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entendemos que la iglesia no es estas cuatro paredes, no es el edificio. Amén. No es un lugar donde Dios habita, sino cuando en la vida del creyente y cuando los creyentes están congregados. La iglesia somos los creyentes. El cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña eso. Entonces, Pablo les dice. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Dios no necesita que se haga una imagen, una figura para colgar ahí, para adorarla. No, 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 no. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, ah, perdón, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita que hagamos esas cosas. Él no nos necesita a nosotros, dice. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, Dios, querido visitante, Dios merece ser alabado, adorado y glorificado. Sin tan solo por permitirnos vivir, por permitirnos existir, por cada aliento que respiramos. Él es digno de toda adoración y alabanza. Estaba escuchando un canto esta mañana y estaba preparando el mensaje y salió este canto. Me gusta estar escuchando música cuando estoy estudiando. Y se lo voy a decir en inglés y en español para que los jóvenes también agarren la onda de lo que dice este canto. Dice, With each borrowed breath you give, every sacred day I live, Lord, my declaration is, I worship you. Por cada aliento prestado que me das, cada día sagrado que yo vivo, mi declaración, Señor, es, te adoraré. Dice, cada hora es un regalo, pasando como una neblina, como una brisa, que nada más de un momento, ¿verdad? La pasión de mi corazón es esta, yo te adoraré. In the best and worst of times, all that life may take me through, with each borrowed breath you give, I will worship you. En los mejores y en los peores tiempos, todo lo que mi vida, por lo que mi vida atraviese, pase, con cada aliento que tú me prestes, que tú me des, yo te adoraré. Every dawn, Lord, help me see, the hands of time move like a thief. The days are long, but the years are brief, so I will worship you. Cada amanecer, Señor, ayúdame a ver, las manillas del reloj siguen caminando, son como un ladrón. Los días serán largos, pero los años son breves, así que yo te adoraré. When I breathe my final breath, and heaven's light becomes my rest, I'll join the song that never ends, and I will worship you. Cuando yo respire mi último aliento, y el cielo sea mi lugar de descanso, Me voy a unir al cántico que nunca termina, y ahí te adoraré. Jesús, te adoraré. Por siempre, te adoraré. Señor Jesús, te adoraré. Para siempre, yo te adoraré. Qué bonito, ¿verdad? Este debe ser el deseo de cada cristiano. Apocalipsis 4, 10 y 11 nos habla del cielo. Cuando ya estemos en la presencia de Dios, y dice que los que estemos allá, dice, Se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria, y la honra, y el poder, Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Y el siguiente capítulo dice, digno es el Cordero, y empiezan a alabar al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque fue inmolado, porque dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y Él es digno de toda alabanza, y toda adoración. Amén, hermanos. Mire, si a usted no le gusta mucho esto de cantar y alabar al Señor, váyase acostumbrando, Porque si usted es cristiano, en el cielo lo va a hacer por toda la eternidad. Amén. Yo no entiendo a algunos que no quieren cantar. Sabe, cuando uno está agradecido, uno no haya cómo agradecerle al Señor. Y una de las maneras es, levantando alabanza a nuestro Dios. Amén. Pero dice la Biblia que el Padre a tales adoradores, así dice, a tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué clase de adoradores? Adoradores, luego dice los verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir con eso Dios? ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores? Aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, oiga bien, Dios no acepta la adoración de cualquiera. Esa es la gran verdad que resalta, Dios no acepta la adoración de cualquiera. Ahí mismo en el pasaje que leímos, dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso nos dice que hay requisitos que Dios tiene para aquellos que le adoramos. ¿Sí me estás siguiendo? Claro que sí. Quiere decir que no podemos adorar, alabar como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Quiere decir que no toda adoración y alabanza es aceptable a Dios. Si realmente queremos que nuestra adoración sea grata y recibida, aceptada por nuestro Señor, necesitamos hacerlo de la manera o en la forma que Él quiere. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Número uno, para adorar al Padre necesita usted ser un hijo. Bien sencillo. Dice ahí en Juan 4, versículo 7, sígame con su vista otra vez. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, si le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En realidad yo no necesito nada de ti. Le está diciendo, tú necesitas de mí algo que solamente yo te puedo dar. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella pensaba que el Señor le estaba diciendo de esa agua, del pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob quien nos dio este pozo? Del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No te estoy hablando de esta agua. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh, el Señor le está hablando de algo espiritual, le está hablando de algo eterno, no de algo temporal. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Yo no conozco a ni una persona que no quiera ir al cielo. ¿Conoce usted a alguien que no quiera ir al cielo? Solamente un necio dice que no le importa a dónde va a ir. Solamente un necio dice eso. ¿Sí me está siguiendo? Hasta el más necio, cuando un ser querido se le muere, está pensando, ay, ojalá que esté en el cielo. Ojalá que lo vuelva a ver. ¿Sí o no? No conozco a nadie que no le importe ir al cielo. Todos queremos ir allá. Por eso la mujer le dice, vida eterna, Señor, dame esa agua, yo quiero ir al cielo. Dice, para que yo no, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús, antes de decirle, antes de concederle su petición, empieza a meterse un poquito a su vida. Y le dice, Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Alguna gente dice, yo no quiero ir a esa iglesia porque ahí juzgan a la gente. Lo hacen sentir a uno mal. No, no, nadie te hace sentir mal, el pecado hace sentir mal. El pecado, tu conciencia te hace sentir mal. ¿Cómo vivimos? ¿Le interesa a Dios cómo vivimos? ¿Más vale que usted crea, que sepa que Dios sí le interesa? La gente hoy en día dice, a Dios no le importa nada de eso. No le importa cómo vives tu vida. Lo que le importa es tu corazón. El pastor Parada nos estaba diciendo allá en la conferencia, no. La gente se atora tanto, especialmente los liberales que se atoran tanto en ese asunto. De que a Dios le importa el corazón. Dios no le importa lo de afuera. Pues sí, oye, pero yo no puedo ver el corazón. Tú bien has dicho que Dios mira el corazón. Yo no puedo ver tu corazón. Yo nomás lo que veo es cómo estás de afuera. Y si tu corazón está bien, anda bien, tú vas a querer vivir una vida diferente. Una vida mejor. No vas a querer seguir viviendo en pecado. Amén. El Señor le estaba diciendo, estás viviendo en pecado. Estás viviendo con un hombre sin ser casado. Eso es fornicación. Estás teniendo relaciones íntimas de ser casado. Eso es fornicación. Yo sé, a la gente no le gusta cuando el pastor empieza a decir lo que la Biblia dice que está bien, está mal. No soy yo. No es moralidad de una religión, de una iglesia, de un hombre. Es Dios. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Si la fornicación era pecado en la Biblia, es pecado el día de hoy porque Dios no cambia. Entonces el Señor le dice, espérate, tú ya estás queriendo el agua de vida y ya estás hablando de verdad. Ahorita va a empezar a hablar de adorar la mujer y le dice, ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? A veces pensamos que con venir a la iglesia, presentarnos y dar una ofrenda, abrir nuestras Biblias, cantar un himno, que con eso ya estamos bien con Dios. Y Dios dice, no, ¿cómo anda tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Amén. Entonces le dice el Señor la verdad, ¿verdad? Y le dice a ella, sí, es cierto, me has dicho la verdad. Entonces el versículo 19 le dijo a la mujer, Señor me parece que tú eres profeta, ¿cómo sabes mi vida? Pues Cristo es Dios. Cristo lo sabe todo. A Él no lo engañamos. Podemos engañar a otros, podemos fingir, podemos hasta engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Y Él conoce exactamente cómo andamos y lo que somos. Él conoce exactamente cómo usted anda ahorita y lo que es. Amén. Decimos que queremos acercarnos a Dios, pero Dios todo lo sabe. Y Dios es santo, santo, santo. ¿Me estás siguiendo? Y luego ella le cambia la conversación. A veces la gente cuando se siente, se siente como que ya me descubriste esto. Ya no quiero hablar de esto, quiero cambiar el tema. Ella le empieza a hablar de, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay tantas religiones y unas enseñan una cosa y otras otra cosa. ¿Cuál es la verdad? Y siempre la gente se esconde detrás de esas cosas, ¿no? ¿Y cómo sé que aquí esta religión es la verdadera? Hay tantas, hombre. Es que una religión no te puede salvar. Aquí no se trata de cuántas religiones hay, se trata de una sola verdad. Y la verdad es que somos pecadores. Y la verdad es que nos queremos acercar, queremos pasar la eternidad en el cielo con un Dios que es santo y que no puede ni ver el pecado. Entonces, delante de Él somos culpables. ¿Me estás siguiendo? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí no está, aquí no, no, aquí. Esto no va a durar para siempre. Lo importante es, ¿a dónde vas a ir el día que mueras? Una religión no te va a salvar. Y puedes ser muy fiel a ir a una religión, una iglesia, una denominación, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Viene la eternidad, todos vamos a morir un día, tan cierto como estamos aquí, todos vamos un día a morir, estar ante la presencia de Dios. Vamos a tener que enfrentarnos a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Le dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, y aquí el Señor se presenta por lo que Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y todos un día nos tenemos que enfrentar al yo soy, a Cristo Jesús el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Él es el único que puede salvarle, no una religión, no una denominación, no lo que usted haga para Dios, eso no le puede salvar. Las obras no son, la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que le estaba diciendo el Señor a esta mujer es, tienes que arreglar lo que primero tienes que arreglar para poder tener perdón de tus pecados. Para que el Señor te pueda salvar y entonces una vez que seas salvo, entonces ya eres un hijo de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan 1.12 A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores. El Padre busca que los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad. El Padre, eso nos dice que tienes que ser un hijo, él no puede aceptar la adoración de alguien que no es su hijo. Y para ser su hijo necesita recibir el perdón que hay en Cristo Jesús, necesita recibir a Cristo. Para que Él pueda tomar en cuenta tu adoración, para que te puedas acercar a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, para que te puedas acercar al Padre. Tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón primero. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Entonces, primer requisito, necesitas ser un hijo. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, si usted ahorita muriera, no sabe a dónde iría su alma, entréguele su vida a Cristo. Reciba a Cristo como su Salvador. Para que usted se pueda acercar a Dios, para que Él pueda escuchar sus oraciones. Fíjese nada más. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos, vosotros pues oraréis de esta manera, así. Padre nuestro que estás en los cielos. Para orar, para que Dios te haya hecho tu oración, tienes que ser un hijo. Oiga, ¿y qué no todos somos hijos de Dios? ¿Quién le dijo eso? ¿Hollywood? Los cantantes. La escuela, el mundo te dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nada más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si yo no he recibido a Cristo, no soy hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué soy? Usted es creación de Dios. Todos somos creación de Dios, no venimos de chango. No hay tal cosa como la evolución. ¿Qué pruebas hay? Eso de la evolución, la teoría de la evolución, es una teoría. A propósito, es una religión. Tienes que creerlo por fe, porque no hay evidencias. No, no es ciencia. ¿Quién dijo? La ciencia tiene que ser comprobable para ser ciencia. ¿Puede alguien comprobar que hay, que el hombre viene del chango, de una explosión en las estrellas, de un pez que fue evolucionando? No, todas esas son teorías que tienes que tener fe para creerlas, porque no hay pruebas. Oiga, pero en la Biblia tampoco hay pruebas. No, es cierto. Nunca hemos reclamado decir que tenemos una prueba. La Génesis 1.1 comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Nunca nos explica de dónde viene Dios, quién es Dios. No, simplemente dice, ¿lo crees o no lo crees? Es por fe. Pero una cosa le voy a decir. Míreme aquí. Una cosa le voy a decir. Esas teorías de la evolución han ido cambiando con el tiempo. Lo mismo que lo que enseñaban hace 40, 50 años, no es lo que enseñan hoy en día. Ha ido cambiando. Usted tiene que ir ajustando, porque cada vez es más difícil y difícil comprobar su teoría. Entonces, tienen que ir cambiando. La ciencia cada rato está cambiando. Pero lo que dice la Biblia nunca ha cambiado. Lo que creían los cristianos hace 2,000 años, seguimos creyéndolo el día de hoy. Entonces, usted no es hijo de Dios. Usted necesita a Cristo para ser un hijo de Dios. Porque solamente los hijos de Dios van a entrar al cielo. Usted necesita a Cristo como su Salvador. Para poder acercarse a Dios. Para poder adorar al Padre y que Él le escuche, reciba su adoración. Segundo, para adorar al Padre y al Hijo con una adoración aceptable y grata. O sea, que Él acepte, que sea agradable a Él. Necesitamos primero ponernos a cuentas con Dios. Porque el Señor Jesús dijo, Dios es Espíritu. En otras palabras, Dios es Santo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 14. Primera de Pedro 1, 14. Dice. Como hijos obedientes. Una vez más, se está hablándole a hijos. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Y dice el siguiente versículo. Y si invocáis por Padre. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe lo que está diciendo? Si Él te salvó vive una vida santa agradable al Señor. Vive una vida apartada del pecado. De ahí te sacó el Señor. Según Timoteo 2.20 al 22. Dice pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos. Y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Y luego le dice a Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor. Y la paz. Con los que de corazón limpio. Invocan al Señor. ¿Por qué es que creemos. Que podemos vivir haciendo lo que sabemos que está mal. Y luego que podemos venir a presentarnos de frente de Dios. A ofrecerle una adoración teñida de pecado. Teñida de mundanalidad. Teñida de carnalidad. Y que el Señor tiene que aceptarla. ¿Qué nos hace creer eso? ¿Tienen un plato de ofrenda hermanos? Allá tráiganmelo por favor. Quiero hacer esto visual. Para que me lo entiendan. Yo no puedo tomar un plato. Que es para darle una ofrenda al Señor. Y echarle comida de perro. Que coma el perro de ahí. Y luego yo traerla y usarla para. Para recoger una ofrenda para el Señor. El Señor requiere un plato que sea consagrado. Para algo que se va a presentar a Él. ¿Si me está siguiendo? ¿Si me está siguiendo? Usted y yo somos una vasija. Un instrumento. Y no podemos andar. En la porquería del pecado del mundo. Con fornicación. Con odio. Con resentimiento. Con amargura. Con mentiras. Con tranzas. Con engaños. Y luego venir y ofrecer una alabanza a Dios Santo. Santo. Y esperar que el Señor va a recibir eso. Porque no se ha limpiado el plato. Porque el plato no está santificado. ¿Si me está escuchando? ¿Qué nos hace pensar? Que podemos vivir como. ¿Y por qué dice eso Pastor? Porque así un montón de iglesias hoy en día. Que hablan mucho de worship. De adoración. Pero están viviendo en fornicación. En adulterio. En homosexualidad. Hablando en drogas. Tomando que la copita. El traguito social. En el baile. En la pachanga. Y todo eso. Y el domingo. En la iglesia. En el servicio. Ahí worshiping. Adorando. ¿Qué nos hace pensar? Que podemos vivir como se nos da la gana. En el mundo del pecado. Y venimos. Y que en un ratito. Dios va a aceptar nuestra adoración. Y nuestra alabanza. No. Dios es un Dios Santo. 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 Dios le importa como vivimos. ¿Si me estás siguiendo? Ahora la Biblia dice. Claramente dice. No tienes por qué estar sucio. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. La solución es fácil. Arrepentirte. Confesar tu pecado. Y Él no nada más te perdona. Te limpia. Te santifica. Para que puedas ser entonces. Un instrumento. Útil. Agradable. Aceptable. Al Señor. Amén. Dios le dijo a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento. Les dijo. No me traigan más sus ofrendas. Y sacrificios. Me son fastidio. Abominables. No las recibiré. Así les dijo Dios. Porque estaban viviendo en adulterio. Porque estaban en un montón de pecados. Dice. ¿Tú crees que yo acepto la ofrenda que me traes? El sacrificio que me traes. Me fastidia. Dice. No puedo soportarla. Dice. No la puedo ni ver. Wow. Ese es el Dios. En el cual usted y yo creemos. Dios no ha cambiado. Pero pensamos que podemos. Vivir como el diablo. Allá afuera. Y venir aquí. Y presentar. Dar mi ofrenda. Presentar mi alabanza. Y que Dios. Se va a hacer de la vista gorda. Con como estamos viviendo. No. Primero hay que arreglar lo que hay que arreglar. Con Dios. Amén. Hay que arrancar esa raíz de amargura. Hay que perdonar. Hay que. Hay que. Hay que arreglar lo que está mal. Hay que arrepentirnos. Dice. El que. El que encubre sus pecados. No prosperará. Más el que los confiesa y las aparta. Alcanzará misericordia. Jesús dijo. Es necesario adorar en espíritu. Y luego dijo. Y en verdad. Dios es un Dios de verdad. Su palabra es verdad. Dios abomina la lengua mentirosa. En Hebreos 10. Dice claramente. Que debemos acercarnos. Con corazones sinceros. Purificados los corazones. De mala conciencia. Y ahí llegó al número 13. Y último. La única adoración aceptable. Delante de Dios. Es por hijos espirituales. Que sean obedientes. A la verdad. Juan. Escribiendo. A los creyentes. Inspirado por el Espíritu Santo. Dijo. Mucho me regocijé. Porque he hallado. Algunos de tus hijos. Andando en la verdad. Conforme al mandamiento. Que recibimos del Padre. En su tercera epístola. A Gallo le escribe. Pues mucho me regocijé. Cuando vinieron los hermanos. Y dieron testimonio. De tu verdad. De cómo andas. En la verdad. No tengo yo mayor gozo. Que este. El oír. Que mis hijos andan. En la verdad. Oiga bien. Ya termino con esto. Los que más nos conocen. Saben. Si somos verdaderos. Adoradores. O si somos una cosa. En la iglesia. Y otra. Fuera de la iglesia. Es cierto. Es cierto. Reconocen. Dan testimonio. De que andas. En la verdad. Adiós. No lo podemos engañar. Y a esa gente. Más cercana. A nosotros. Nuestro esposo. Nuestra esposa. Nuestros hijos. Nuestros familiares. Los que más nos conocen. Tampoco los podemos engañar. Muchas veces. Los que nos estamos engañando. Somos nosotros mismos. Porque hasta la gente. Aunque no puede ver nuestro corazón. Pero conoce nuestros hábitos. Oye nuestras palabras. Ve nuestras actitudes. Dicen. Es pura falsedad. Muy cristianito en la iglesia. Mira acá. Cómo se comporta. Mira las reacciones que tiene. Mira cómo anda. Cómo vive. Dios dice. Al Señor. A Dios. Es necesario. Adorarle. En espíritu. Y en verdad. Cómo anda usted. El día de hoy hermano. Yo le dije. Ahorita. Los hermanos. Allá afuera. Que iban a cantar. Oramos. Antes de que entrar. Les dije. Vamos a orar. Y a pedirle al Señor. Perdón. Por nuestros pecados. Y que purifique. Nuestros labios. Porque ahorita van a cantar al Señor. Van a orar al Señor. Y si hay algo. Que hay que confesarle al Señor. Y arreglar con el Señor. Hay que hacerlo. Antes de pararse ahí. Como hipócritas. A cantar algo. Que no es real. No es cierto. Amén. Cómo anda usted. El día de hoy hermano. El Señor dijo. Yo quiero que me adoren. Ando buscando. Él le merece. Que le adoremos. Que le alabemos. Pero dice. Yo ando buscando. Que los verdaderos adoradores. Me adoren. En espíritu. Y en verdad. Yo quiero ser uno de esos. No siempre lo soy. El Señor me conoce. Pero puedo serlo. Puedo serlo. Si me humillo delante del Señor. Y le pido que me perdone. Y me limpie. Puedo ser un verdadero adorador. Y que mi oración. Que yo alzo al Señor. Él la escuche. Y mi adoración. Que yo elevo al Señor. Él le agrade. Y usted también puede. Si usted quiere. El Señor le estaba diciendo. A esa mujer samaritana. Quieres el agua de vida. Yo te la doy. Yo soy el que te la puedo dar. Pero necesitas arreglar algunas cositas en tu vida primero. Necesitas arrepentirte. Necesitas pedirle perdón a Dios. Y esa agua. Ahí está para ti. No nada más. Una agua que te salva. Una agua que te purifica. El agua viva. Te purifica. Te limpia. Vamos a orar. Señor bendice la educación. Gracias. 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 Gracias.